¿Qué es la vega? ¿Qué es la vega? ¿Qué es la vega? Pues para el día de hoy se tiene contemplado ya sepultar el cadáver de la joven que falleció en el derrumbe del edificio de cuatro niveles de la vega de manera particular. Reitero que hay quienes han planteado precisamente de que habrían más empleados. Estamos esperando por parte de las autoridades que efectivamente confirmen o no estos hechos. Sí escuchaba y creo que era un personal relacionado a la embajada haitiana, es lo que asumo porque estaba identificado que ayer se apersonó a ese espacio donde estaban los organismos de socorro todavía buscando identificar si que quedaban algún sobreviviente o si había más sobrevivientes bajo los escombros. Se habla de que unos tres empleados o obreros haitianos estarían también trabajando en lo que fue este edificio de RIS, mueblerías en la vega, donde lamentablemente falleció una persona y otras cinco fueron rescatadas con vida. La joven Jessica, que fue la última sobreviviente que sacaron, ella permanece en el hospital, en el área de cuidados intensivos, que es la información que se ha notificado en la parte de traumatología. Ella presenta obviamente unas condiciones, tuvo afección en el abdomen, se habla de una pierna, de hecho hay un video muy desgarrador para mí donde se escucha cuando los organismos de socorro llegan donde ella y le estaban preguntando precisamente lo que siente y ahí ella estaba describiendo el temor precisamente porque tenía una pierna o pies inmovilizado que aparentemente le habría caído uno de los escombros o las columnas. Eso todavía hay que esperar a que las autoridades de manera particular pues informen efectivamente lo que pasó con ella, pero su condición y cuando la sacaban en el día de ayer pues nosotros escuchamos como gritaba de dolor. O sea, fue una escena bastante desgarradora y uno de manera particular, yo me remonté a cuando ocurrió el terremoto en Haití que fue una de las cosas más palpables que pudimos ver de cómo la gente era sacada debajo de los escombros y todo el trauma que vive el que sufre una situación como esta. Las autoridades pues ya han indicado que ha comenzado la investigación, el CODIA de manera particular. Se dice que es un edificio que estaba de tres niveles y que luego se elevó a cuatro niveles. Es decir, cuando ocurren los hechos de manera particular comienzan muchas voces. Es decir, la gente comienza a decir de todo un poco, a especular. De hecho, se recordó un incendio que tuvo esa misma mueblería hace unos años y que se entiende que su infraestructura precisamente pudo ser afectada y que por eso estaba parte del proceso de remodelación. Eso no lo, tampoco lo han terminado de confirmar o descartar las autoridades que están a cargo de este caso, pero el CODIA ya ha adelantado de que esta empresa no tenía permisos para la remodelación. Es decir, que hay una serie de elementos que de manera particular pues se han tomado en consideración. Lo que sí es un hecho es que penosamente pues ya la joven que trabajaba en la empresa RIS Muebles de la Vega pues será sepultada de genofandata a una bebé de tres meses. Había recién llegado de una licencia postparto. Y de esta triste noticia pues ya yo voy a pasar también a compartir con ustedes lo que es nuestra tradicional cápsula de los viernes que está a cargo de Daisy Tuzén y Oscar Saso. De manera particular para este viernes la cápsula trata de que el doctor Lizzy Bond, supongo, abordamos la ardua búsqueda de que el avesado periodista Henry Morton Starling hizo en el corazón de África hasta encontrar el famoso explorador David Lizzy Bond. De esto se trata la cápsula de Daisy Tuzén y Oscar Saso de Anécdota de Nuestra Historia. Y con esa parte pues yo les dejo para reconectar con ustedes la próxima semana. Así que nos vemos pero no dejen de visualizar esta cápsula que se prepara precisamente para cada uno de ustedes. Hasta una próxima. La historia está llena de hombres intrépidos que impulsados por sus ansias de conocer y descubrir dedicaron toda su vida a hacer grandes exploraciones. Este fue el caso del doctor y predicador Daniel Livingstone y también del periodista Henry Morton Starling. Hoy abordaremos la ardua búsqueda que el avesado periodista hizo por el corazón de África hasta encontrar al famoso explorador desaparecido en el último de sus viajes. En esta entrega les presentamos la cápsula titulada... Doctor Livingstone, supongo. Somos Oscar Saso y Daisy Tuzén y esto es... Anécdotas de la Historia. A principios del siglo XIX, África ofrecía ya una costa bien explorada y con mucha actividad comercial gracias fundamentalmente al mercado esclavista de los dos últimos siglos. Sin embargo, los enigmáticos territorios del interior permanecían desconocidos para el hombre blanco. El doctor y predicador David Livingstone había nacido en Escocia en el seno de una familia humilde. Trabajó desde niño en las factorías con interminables jornadas de 14 horas entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Aún así logró estudiar en la escuela dominical y más tarde especializarse en teología y medicina, ciencias imprescindibles para convertirse en misionero como era su intención. Su primera misión sería en China, enviado por la London Missionary Society. Pero la Guerra del Opio de 1839 dificultó el proyecto, razón por la cual fue enviado a Sudáfrica. Exactamente a la misión de Kuruman, dirigida entonces por Robert Moffat, quien le transmitió la visión de expandir la labor hacia las inexploradas tierras que se abrían en el norte. En una misión de vigilancia y protección, Livingstone fue atacado por un león antes de que sus compañeros pudieran abatirlo. Las heridas provocadas debió recuperarse en Kuruman bajo los cuidados de Mary, hija de Moffat. Inevitablemente se enamoraron, se casaron y formaron familia con quien viajaba en carretas tiradas por bueyes. Así atravesaron el desierto de Kalahari, alcanzando el lago Gami y después el río Zambeze, lo que abría la puerta a nuevas exploraciones. Pero en ese punto, llegó a la conclusión que esa era una vida demasiado expuesta para su esposa y sobre todo para sus hijos. Por esa razón, en 1852, decidió que ellos se establecieran en Gran Bretaña. Livingstone regresó al Zambeze a continuar con su misión. Llegó a liberar en por aquella época una caravana de esclavos cololos, tribus, que a partir de entonces fue aliado de quien su rey, Sekeletu, le proporcionaría entonces por fuertes portadores para seguir con todas sus exploraciones. Llegó con ellos hasta las cataratas Mosi-Watungia, el humo que truena por el vapor, que él rebautizaría como las cataratas Victoria en honor a la reina de Inglaterra. Finalmente logró llegar hasta el Océano Índico y después otra vez hacia el Atlántico. A partir de entonces tuvo como visión abrir rutas de comercio legítimo como alternativa plausible a la trata de esclavos. Regresó a Inglaterra en 1856 y fue recibido como un héroe nacional. Su fama le llevó a escribir libros y a dar conferencias. Sus trabajos de cartografía fueron reconocidos por la Royal Geography Society y entró a formar parte de la Royal Society con un cargo de cónsul para las zonas exploradas del África Sur Oriental. El segundo viaje fue promocionado por el gobierno, pero ni los exploradores que le acompañaron, ni los barcos fluviales que le proporcionaron resultaron adecuados, por lo que muchos lo consideraron un fracaso. El tercer y último viaje lo hizo con recursos propios y aportaciones de algunos particulares. Esta vez recurrió a sus fiables porteadores, a sus bueyes y a sus botes portátiles para lograr el sueño de llegar a las legendarias y enigmáticas fuentes del Nino. Pero después de seis años sin noticias de la expedición, James Gordon Bennett Jr., que era el director del periódico de New York Herald, convocó al curtido reportero de origen galés Henry Morton Stanley, quien ya contaba con otras experiencias africanas, y entonces le propuso el encargo de salir en busca del desaparecido Dr. Livingston, sin escatimar en medios, con el fin de lograr lo que él llamó el reportaje del siglo. Así fue como Stanley partió tras su pista, siguiéndola a partir de la isla de San Sibar, desde donde pasó al continente para organizar un equipo con más de mil porteadores que cargarían con todo lo imaginable, atravesando junglas, ríos y sabanas, preguntando en cada poblado, indagando con las caravanas que se cruzaban en el camino, y sofocando con atos de motín a causa de la extenuación de los nativos. Finalmente, alguien aseguró haber oído que el hombre blanco estaba en Gigi, pero una vez consultados los precarios mapas que tenían, concluyeron que aún les faltaban 500 kilómetros, por lo que tuvieron que incentivar en algunos casos y forzar en otros a los sufridos porteadores, hasta que después de varios meses de marcha, arribaron hasta el mencionado poblado junto al lago Tanganyika, donde se produjo el esperado encuentro el 10 de noviembre del año 1871. Nara Stanley en su libro ¿Cómo encontrar a Livingston?, que provocó un encuentro con todo el protocolo, y cuando tuvo delante al envejecido y casi irreconocible explorador, pronunció la famosa frase que da título a esta cápsula, Doctor Livingston, I present, conocida en español como Doctor Livingston, supongo, y continuó, por fin le encontramos, decía. El veterano explorador muy digno aclaró que agradecía las molestias, pero que en realidad él no estaba perdido. Se cree que la frase de Stanley, preparada con toda antelación, deseaba establecer un punto de humor británico, que sería aplaudido por sus lectores, dado que ellos dos eran los únicos hombres blancos, en miles de kilómetros, a la redonda, y su interlocutor era evidentemente la persona a quien buscaba. Lo cierto es que Stanley agasajó y cuidó al deteriorado doctor por su enésima crisis de malaria, y en cuanto se restableció, lo acompañó en nuevas exploraciones por el norte del lago Tanganyika. Pero llegado el momento de regresar, Livingston decidió no acompañarlo, manifestando que hasta concluir su misión, que era descubrir la fuente del hielo, en su lugar estaba en África. No obstante, le entregó sus cuadernos de notas con los hallazgos de todos esos años para que fueran aprovechados por la ciencia en caso de que a él le pudiera ocurrir algo. En Chimpundú, la aldea del jefe Chitambo, en la actual Zambia, a la edad de 60 años, moría a la inusión de una hemorragia interna debido a la disentería que suele provocar la malaria. Debió fallecer mientras regresaba arrodillado a los pies de su cama. Según la tradición de la tribu, su corazón fue enterrado bajo un gran árbol del poblado y sus restos llevados hasta la costa en un viaje de 1.600 kilómetros para ser embarcados hasta Londres y enterrados en la abadía de Westminster. ¿Cómo podía saber este famoso explorador que las rutas que descubrió, lejos de beneficiar a los nativos africanos, provocaron el apetito de las potencias europeas para explotar sin medida los recursos naturales del continente, haciendo un reparto colonial que ignoraban los territorios establecidos anteriormente por los diferentes reinos autóctonos? Todo esto provocó pobreza y conflictos que se han acarreado hasta la actualidad. Lamentable realidad que, sin embargo, no resta un ápice al legado científico que nos dejó el médico y el misionero escocés, David Livingstone, a quien le fue la vida en ello y, además, de manera involuntaria, coprotagonizara esta irónica anécdota del resto. ¡Suscríbete al canal!